vamos a empezar a realizar la primera pieza de nuestra pelota de crochet bueno lo primero que tenemos que hacer es un anillo mágico entonces hacemos el anillo mágico y con ello hacemos dos cadenetas mirar una y dos en este hacemos cogemos hebra y hacemos otra cadeneta más y pinchamos en el primer punto vale mirar y cogemos hebra perdonad no lo cogemos hebra pinchamos en el anillo mágico y hacemos otro punto bajo esta labor entonces hacemos como una especie de pequeño piquito lo vamos a ver un poquito más claro más adelante vale volvemos a hacer una cadeneta y giramos nuestra pequeñita labor vale nos va a parecer un poco complicado pero no os preocupéis que paso a paso lo iremos haciendo sobre todo al principio luego ya son series vale entonces uy que se nos cae aquí nuestro amigo lo que vamos a seguir haciendo es un punto bajo en el primero que encontréis mirar un punto bajo mira como es tan poquito tan pequeñito al principio cuesta un poquito pero después ya veréis que no es nada complicado y en este segundo punto porque está compuesto por dos puntos vale vamos a hacer dos puntos bajos y en cuanto esto empieza a crecer es el principio lo que más cuesta vale muy bien aquí apretamos y aquí si os fijáis tenemos tres puntos bajos hacemos le damos la vuelta y giramos haciéndole una cadeneta vale vale entonces vamos a hacer esta serie primer punto hacemos un punto bajo segundo punto que tenemos tres vamos a ir aumentando en el medio hacemos un aumento vale tercer punto un punto bajo y ya tenemos cuatro puntos bajos hacemos una cadeneta giramos la labor vale en el primero punto bajo en el segundo punto bajo en el tercero punto bajo en el tercero un aumento vale y en el cuarto punto bajo veis como vamos yendo vale cadeneta al aire le damos la vuelta a la labor venga pinchamos y hacemos un punto bajo después hacemos otro punto bajo dos puntos bajos en el tercer punto un aumento sabéis lo que es aumento eh doble punto en el mismo punto muy bien en el siguiente punto perdonadme perdonadme un punto bajo y en el siguiente punto otro punto bajo os dais cuenta se va quedando ya como un el triangulito de la primera pieza de la pelota de ganchillo vale pues vamos a seguir entonces le damos la vuelta una cadeneta dándole vuelta a la labor y se la giramos en el primer punto venga un punto bajo segundo punto aquí tenemos a la lila siempre que me pongo a jugar otro punto bajo tercer punto bajo tercer punto bajo en el cuarto un aumento de puntos bajos yo esto todos lo dejaré puesto en el blog un punto bajo y otro punto bajo veis ya tenemos un trocito del principio de la pieza entonces hacemos tres puntos bajos uno dos y tres y aquí en el cuarto hacemos el aumento vamos a ir aumentando siempre por el medio y luego seguimos con los otros tres puntos bajos hacemos una cadeneta giramos y ahora es donde vamos a empezar a hacer realmente la secuencia a ver vamos a hacer todo de puntos bajos esta vuelta son ocho puntos bajos todos de puntos bajos puntos bajos puntos bajos y ahora que hacemos pues bueno vamos a hacer para que sean nueve vale y entonces para ser nueve es lo que vamos a hacer es cuatro puntos bajos 1 2 3 4 y en el quinto hacemos el aumento vale y después volvemos a hacer lo que nos resta en puntos bajos que son exactamente tres vale giramos y lo que tenemos que hacer es toda la vuelta de puntos bajos toda esta hilera vale la hacemos entera de puntos bajos en la que tenemos como podéis comprobar nueve puntos bajos hacemos un punto cadeneta y hacemos cuatro puntos bajos un aumento y cuatro puntos bajos y nos tienen que dar diez puntos cuatro puntos bajos un aumento vale cuatro y aquí nos tiene que dar diez ya hemos hecho el aumento contáis los puntos y comprobáis que realmente hay diez le damos la vuelta a la labor la giramos y hacemos toda la siguiente hilera de puntos bajos con diez puntos bajos giramos hacemos un punto cadeneta y giramos la labor y lo que tenemos que hacer exactamente son cuatro puntos bajos un aumento y cinco puntos bajos vale un dos tres cuatro aquí hacemos el aumento vale en el quinto punto luego puntos bajos y volvemos a hacer otra hilera de puntos bajos y volvemos a hacer otra hilera otra fila de puntos bajos ahora ya tenemos once hacemos toda la fila de puntos bajos que tendríamos once puntos a la hilera hecha vale de puntos bajos recordar que estamos haciendo una hilera de puntos bajos con un aumento en el centro delино y otra hilera sin ningún aumento o sea es como una una secuencia hacemos una cadeneta tenemos 11 puntos bajos vale y comenzamos y entonces hacemos 5 puntos bajos un aumento 5 puntos bajos vale y después hacemos otra hilera de puntos bajos todos sin aumentos bueno voy a seguir mira 3 4 5 aquí aumentamos en el sexto punto vale un aumento y seguimos y 5 muy bien cadeneta y toda la hilera completa vale de puntos bajos que nos han hecho tener 12 puntos y volvemos a hacer 5 puntos bajos un aumento y 6 puntos bajos vamos por 2 4 5 6 un aumento y seguimos trabajando los puntos hasta el final vale y tendremos 13 puntos lo que tenemos que hacer ahora es otra hilera otra hilera de puntos bajos vale de 13 puntos y lo que tenemos es que hacer seguir aumentando como aumentamos pues hacemos 6 puntos bajos vale y un aumento en el séptimo punto y luego ya seguimos nuevamente 6 y aquí aumentamos y aquí seguimos haciendo puntos hasta el final después de haber hecho esta hilera aumenta aumentando seguimos igual lo que tenemos que hacer que es nuevamente otra hilera de puntos bajos sin aumento vale y tendríamos 14 vale y tendríamos 14 que hacer son 6 puntos bajos un aumento y 7 puntos vale bajos porque toda la pelota está compuesta de esto de puntos bajos a ver 3 6 7 aquí en el séptimo punto hacemos el aumento y continuamos haciendo 7 puntos bajos hasta el final de la vuelta después tenemos que hacer una hilera entera sin ningún aumento de puntos bajos vale aquí le damos la vuelta y hacemos los 15 puntos bajos con los 15 puntos lo que tenemos que seguir haciendo son los aumentos vale y entonces para hacer estos aumentos lo que tenemos que hacer son 7 puntos bajos un aumento 7 puntos bajos ¿vale? 7 y aquí en el octavo ¿vale? hacemos el aumento y luego seguimos haciendo el aumento y luego lo que hacemos es otra vez otra hilera de puntos bajos ¿vale? recordar que el aumento lo estamos haciendo por el centro por la mitad ¿vale? vamos a aumentar hasta los 17 ¿cómo lo tenemos que hacer estos aumentos? pues 7 puntos bajos y un aumento en medio en el octavo punto ¿vale? 7 mirad y aquí en el octavo es cuando se hace el aumento y después pues seguimos haciendo los puntos bajos ¿vale? y ya la siguiente hilera la vamos a hacer ¿vale? entera de puntos bajos hasta tener los 17 puntos que nos pide el patrón ¿vale? punto de cadeneta le damos la vuelta ¿vale? y hacemos los puntos bajos quiera por los 18 ¿vale? entonces hacemos 8 puntos bajos y en el noveno hacemos el aumento que es la mitad de la hilera la siguiente hilera lo que vamos a hacer es lo mismo 7 y 8 aquí hacemos el aumento ¿veis? el aumento y después seguimos haciendo todo la siguiente hilera de puntos bajos entera es una secuencia más bien y en vez de aumentar en los laterales se aumenta en el centro ¿vale? para hacer la forma de la pelota le damos la vuelta y hacemos toda la hilera de puntos bajos ¿vale? hacemos un punto de cadeneta le damos la vuelta después de haber hecho la fila toda de puntos bajos y vamos a por los 19 puntos para ir a por los 19 puntos tenemos que hacer 8 puntos bajos un aumento y 9 puntos bajos que son los restantes ¿vale? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿vale? y en el noveno punto hacemos el aumento y luego pues seguimos haciendo hasta el final de la vuelta puntos bajos la siguiente hilera pues hacemos exactamente lo mismo hacemos puntos bajos toda la hilera ¿vale? toda la hilera de puntos bajos y ya tendríamos 19 ¿vale? cadeneta le damos la vuelta y hacemos toda la hilera en puntos bajos hacer para conseguir los 20 puntos porque ahora ya vamos a empezar a disminuir ¿vale? pero primero tenemos que llegar a tener 20 puntos en lo que es la hilera ¿vale? pues nada para aumentar lo que tenemos que hacer es directamente hacer 9 puntos y aumentar en el punto número 10 9 puntos bajos ¿eh? y aumentar en el número 10 y estar así hasta el final luego la siguiente hilera la haremos de puntos bajos la hilera ¿vale? si los contáis tenéis que tener 20 entonces ahora ¿qué empezamos a hacer? a disminuir pues ¿cómo lo hacemos? de forma al revés hacemos 9 puntos bajos ¿vale? y después de los 9 puntos bajos lo que tenemos que hacer que es una disminución y la siguiente fila ¿de qué será? toda entera de puntos bajos entonces tenemos que control 3, 5, 8, 9 uno más uno más y entonces lo que yo hago aquí es hacer una disminución ¿sabéis? introduzco el hilo, vuelvo a coger el hilo ¿veis? y este tercer hilo que introduzco lo paso y estoy disminuyendo un punto y sigo haciendo 9 puntos bajos la siguiente hilera ¿de qué es? entera sin ninguna disminución, puntos bajos ¿vale? sin ninguna disminución de nada aquí, punto de cadeneta, le damos la vuelta y hacemos entera la fila una fila de puntos bajos 9 puntos, la cadeneta al aire y empezamos a hacer 9 puntos bajos ¿vale? una disminución y 8 puntos bajos que es lo que nos resta 5, 6, 7, 8 y 9 y aquí hacemos la disminución que hablábamos ¿veis? y aquí pinchamos y venga, seguimos hasta el final de la hilera en puntos bajos pensar que hemos aumentado hasta que teníamos 20 puntos y después ahora tenemos que empezar a disminuir hasta que tengamos nada 1 ¿vale? la siguiente hilera la vamos a realizar entera de puntos bajos estamos haciendo lo mismo pero al contrario una cadeneta al aire, venga y seguimos haciendo toda la hilera de puntos bajos tenemos que disminuir ¿cómo disminuimos? pues hacemos 8 puntos bajos una disminución y otros 8 puntos bajos ¿vale? esta es la hilera que tenemos que hacer la siguiente hilera ya lo sabéis tenemos que hacerla como de puntos bajos toda toda entera ¿vale? a ver que al hablar no me vaya a despistar yo efectivamente pues me despistaba en un punto ¿veis? que uno a veces ¿eh? y pinchas y vuelves otra venga toda la hilera hasta el final de puntos bajos y la siguiente de puntos bajos 17 puntos en la labor como os podéis ver entonces ahora lo que tenemos que hacer para disminuir de los 17 es 8 puntos bajos y una disminución en medio ¿vale? entonces empezamos 1 2 2 3 4 5 6 7 ¿vale? y entonces vamos a hacer el octavo y aquí hacemos la disminución que es cogemos la hebra ya lo sabéis cogemos otra hebra 3 y en la tercera hebra la pasamos por el medio ¿vale? y seguimos disminuyendo hasta el final la siguiente hilera ¿cómo la vamos a hacer? no lo adivinaríais de puntos bajos todo entero de puntos bajos ¿vale? una cadeneta y le damos vuelta y toda la hilera de puntos bajos ya lo que tenemos que hacer es volver a hacer otra hilera con disminuciones y entonces pues lo que nos toca nos toca hacer 8 puntos bajos una disminución y luego hasta el final lo que nos resta ¿vale? lo que nos resta ¿listéis? tengo aquí a la lila tanta tranquila 6 pero le encanta salir en los tutoriales ¿eh? y aquí hacemos una disminución ¿veis? sacamos aquí está así que bueno ahora lo que tenemos que hacer que es una hilera entera ¿vale? de puntos bajos ya en en la hilera entonces para los 14 puntos y seguir disminuyendo perdonad una punta una cadeneta y hacemos 6 puntos bajos seguimos disminuyendo ¿vale? yo de todos modos el patrón os aconsejo lo tenéis en el blog imprimiroslo y vais siguiendo el patrón a la vez de que hacemos el tutorial 5 y 6 vale y aquí hacemos como siempre ¿vale? una disminución y seguimos haciendo ¿vale? todos los puntos bajos bajos unos puntos bajos una cadeneta ¿y qué tenemos que hacer? pues hacemos lo mismo volvemos otra vez nuevamente a hacer puntos bajos una cadeneta un punto bajo y entonces lo que vamos a hacer son 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 y nuevamente ¿qué volvemos a hacer? una disminución ¿vale? y seguimos hasta el final de la vuelta haciendo los puntos bajos luego ¿qué tenemos que hacer? pues nuevamente una hilera entera de puntos bajos 5 puntos bajos ¿vale? una disminución y hasta el final de la vuelta ¿vale? 5 puntos bajos y después hasta el final de la vuelta os dejaré el enlace al blog y todo la siguiente hilera ¿cómo la tenemos que hacer? de puntos bajos todo esto lo haremos así repetitivamente disminuyendo hasta que lleguemos a que solo nos queden 10 puntos cuando solo nos queden 10 puntos ¿vale? entonces ahí ya no haremos la hilera del medio de puntos bajos pues para hacer la última disminución lo que tenemos que hacer son 4 puntos bajos ¿vale? y una disminución y aquí ya va a cambiar un poco el cómo hacer las series ¿vale? el siguiente que vamos a hacer va a seguir siendo una hilera de puntos bajos pero luego ya esa hilera ya nos desaparece o sea aquí ya tenemos que hacer toda la hilera de puntos bajos adeneta giramos la labor y entonces empezamos 1 2 3 4 puntos bajos y una disminución esperad que metí mal el gancho y una disminución ¿vale? y seguimos hasta el final de la hilera ¿vale? ¿veis que siempre os decía que ahora había que hacer una hilera de puntos bajos? pues no ahora ya no tenemos que hacer nada de puntos bajos ahora tenemos que disminuir como al principio cuando empezamos un punto de cadeneta le damos la vuelta y hacemos 4 puntos bajos 1 2 3 4 y aquí hacemos la disminución hacemos la disminución 1 2 3 4 giramos la labor y seguimos haciendo ¿vale? hacemos 3 puntos bajos 3 puntos bajos y hacemos una disminución y así lo vamos a ir haciendo hasta que ya nos quede todo cerradito hasta el final la cadeneta lo giramos y entonces aquí pinchamos vamos haciendo todo el rato ¿veis? 3 puntos bajos y aquí hacemos una disminución y entonces aquí seguimos todo puntos bajos hasta el final claro tenemos que ir cerrando este piquito ¿vale? entonces ahora lo que vamos a hacer son 2 puntos bajos 1 y 2 y hacemos la disminución ¿veis? se crece por aquí y seguimos con nuestros puntos hasta el final tenemos que hacer 6 como este damos la vuelta giramos ¿vale? 1 2 3 en el 2 hacemos la disminución perdonadme aquí hacemos la disminución muy bien veis que ya no nos queda ya mira ya el piquito ya no nos un punto cadeneta un punto bajo aquí hacemos la disminución acordaros que el patrón lo tenéis los pasos a seguir en en el blog de verdad yo una cadeneta seguimos y disminuimos ¿vale? esto es para que luego no os perdáis porque cuando vayáis haciendo mira ya está ¿veis? ¿veis? como nos ha quedado y esta formita de aquí es la que luego le da la forma de balón tenemos que hacerlo seis veces ¿vale? y ahora bueno pues hay que unir todas las piezas voy a cortar el hilo voy a cortarlo largo para que pueda coserlo con el resto de las piezas y bueno y hay que rellenar el balón ¡ay! pero ahora os voy a enseñar cómo hacerlo ¿vale? y lo que hago es coger el punto entero para que luego cuando le demos la vuelta nos quede así ¿veis? que no se note apenas el cosido entonces ahora lo que voy a hacer es coser el blanco porque como os he dicho yo lo hacía de coloritos entonces colocamos costado con costado o sea lateral con lateral ¿vale? la puntita aquí que no nos esperad ¿vale? y empezamos yo he decidido coserlo en un tono gris porque me parece que es un tono que combina en un momento dado si se vieran las las puntadas bueno pues empezamos mira ponemos todo todo así ¿vale? todo juntito así y empezamos a coser ¿vale? yo cojo ya os digo todo el punto y lo estoy cogiendo y lo estoy cogiendo mal esperad porque es por este lado no mentira estoy haciéndolo bien que es que si lo estoy haciendo bien fácil ni se nota el punto cuál es el punto por el derecho o el o el revés mira vale venga pues cogemos así ¿vale? y empezamos depende de la costura hay momentos en los que yo cojo solamente el puntito de dentro ¿vale? porque depende de cómo quiero yo que me quede el cosido en este caso lo que me interesa es coger los dos puntos o sea todo lo que es el punto ¿vale? todo lo que es el punto para que luego cuando le dé la vuelta a la pelota no se note nada ¿veis? cogiendo los dos puntos cogemos los dos puntos bueno pues así tenemos que ir cosiendo todos los cachitos los seis los seis trocitos que tenemos de nuestra pelota ¿vale? hasta el final primero tenemos que hacer los seis las seis piezas y luego sencillamente coserlo cogiendo todo el punto para que si os fijáis cuando le demos la vuelta os dais cuenta mirad no se nota nada el cosido ¿vale? entonces por eso es por lo que yo lo hago de esta forma y tenéis que unir un lateral como os dije todo ¿vale? todo el lateral y se va cosiendo y vais cogiendo todo el punto hasta el final como podéis ver muy bien hasta el final todo ¿vale? las seis piezas las tenéis que coser de esta misma forma y luego le daremos la vuelta es un hexágono ¿vale? entonces tenemos que hacer un nudo corredizo como hacemos en muchas ocasiones ¿vale? y tres puntos de cadeneta y los unimos con un punto a ver que enganche yo aquí con un punto deslizado muy bien el anillo central que se nos ha generado vamos a hacer seis puntos bajos dos tres tres cuatro cinco cinco y seis perfecto perfecto entonces aquí lo unimos ¿veis? con un punto deslizado ya tenemos nuestro primer ¿vale? como es un hilo oscuro es bastante no os liéis vosotros coger un color claro para hacer este hexágono lo siguiente que tenemos que hacer es dos puntos bajos en cada punto ¿vale? así que hasta tener doce uno dos tres cuatro seis siete ocho ve diez once y aquí el número doce que va con este otro que fue las cadenetas muy bien bueno pues ya tenemos aquí doce puntos bajos ¿ahora qué tenemos que hacer? pues ahora tenemos que hacer lo mismo repetimos hasta tener dieciocho puntos entonces es un punto bajo un aumento un punto bajo un aumento vamos a empezar venga que os lo hago yo una cadeneta el primero un punto bajo y aquí un aumento y así hacemos toda la vuelta ¿vale? toda la vuelta de un punto bajo un aumento un punto bajo un aumento para no perder el comienzo de la vuelta y el final de la vuelta que no nos vayamos a liar ¿vale? y sobre todo porque es una lana oscura y entonces cuesta muchísimo más vale bueno pues ahora ya tenemos dieciocho puntos en la vuelta y ahora lo que tenemos que hacer es veinticuatro entonces ¿qué hacemos? pues dos puntos bajos bueno esto es un punto cadeneta y en el siguiente punto pinchamos un punto bajo ¿vale? en el siguiente porque la cadeneta se cuenta como punto un aumento ¿vale? el siguiente punto un punto bajo siguiente punto un punto bajo un aumento así toda la vuelta y tenemos que tener al final de la vuelta veinticuatro puntos dos puntos bajos un aumento está hecha ¿vale? ha quedado súper mona está compuesta mira por uno dos tres cuatro cinco seis colores dos son iguales porque lo he hecho con algún retal que tenía suelto que es lo bueno que tiene esta pelota que lo podéis hacer con unos pequeños restos y ahora lo que tenemos que hacer es el colocarle el hexágono en las puntitas estas entonces lo que hacemos es sencillamente coserlo cosemos el hexágono yo lo he rellenado pues con algodón de amigni guris he visto en algún sitio que lo rellenaban con otras cosas pero bueno me pareció simpático esta pelota además es ideal para un niño entre cero y tres años y por supuestísimo esta pelota se va para padrina un peluche para el grupo que hay en facebook para ayudar a niños que tienen determinadas situaciones ¿vale? que ya estamos recogiendo los peluches y debajo en la caja os dejaré el código postal el correo donde podéis enviar ya los peluches que serán luego entregados ¿vale? y esta pelotita se va para padrina un peluche y la recibirá un niño un niño bueno lo que tenemos que hacer es coser en esta puntita este ¿vale? y giramos la pelota y le cosemos este en este otro lateral y así ya rematamos los hilos y ya veremos terminado nuestra estupenda pelota pues nada chicos ya tenemos hecha la pelota yo encantadísima de poder colaborar con el grupo tan estupendo que hemos creado en facebook a padrina un peluche con una pelota yo nada más que me vaya a Madrid o Barcelona me pondré en contacto con todos os enviaré por las redes sociales para los que queréis entregar los peluches y los entregaremos directamente a las asociaciones y sobre todo estas navidades que nadie nadie se quede sin su regalito os veré pronto un saludo muy fuerte de verdad yo si os ha gustado el tutorial suscribiros y compartir